Y en la selva, fuertes vientos derribaron los techos y las paredes de más de una decena de viviendas en Yurimaguas. Algunos paneles publicitarios en la zona además se vinieron abajo por la intensidad de estos vientos. Las familias afectadas pidieron ayuda a las autoridades locales para reconstruir sus viviendas. Entre tanto, los pobladores de varios sectores se mostraron sorprendidos por el fenómeno al que calificaron como inusual.